Al Atres Humo, Juan Ignacio Dinero, es el 9 que están anunciando, de México. Se quedó sin equipo, Ronnie. Ronnie Fernández. Te lo estaba llevando su papá, ¿no? ¿Ves para allá? Sí, sí, sí. Pues ahora han traído otro, ¿no? Porque ya no es que yo lo quiero, no, no, momentito. Se junta el director deportivo. ¿Cuáles son, el equipo cómo va a jugar? Ok, las características del delantero, tiene que ir a fuera. ¿Por qué? Por el medio tiene que ser un, qué sé yo, un generador de peligro en el área, un tipo que aguante, uno que esté estable allí, o necesitamos un delantero que vaya por afuera. Preguntaron, el chinero, ¿no? El chinero levanta centro, patea penales, descartado. Listo. Hay un director deportivo y un presidente del club. Aquí no es Bolívar que hace lo que le da la gana, ¿no?